Bueno pues mis amigos, continuamos en especial para ustedes hoy Hoy queremos mandar un saludo muy especial A la filmación que ya nos acompaña Filmación es Luis Miguel A chingoy hasta nos puso el nervioso, miren A filmación de Luis Miguel hoy, grabándonos Claro que sí, está grabando este bonito evento en especial Para toda la gente que nos acompaña Mis amigos, nos vamos a bailar sabroso Les vamos a poner la música que ya presentamos en varios lugares De lo que es todo Nueva York y Miguel Cine Mis amigos, con este tema queremos que se llene la pista La cumbia rebajada Un éxito de sonido masacre latino Con esta rola crema de la pistallera Muy bien rebajada A bailar jóvenes Qué sabor Todo el mundo se tiene la pista Se llama la cumbia rebajada Ajá Vámonos Con este tema queremos que se llene la pista Es la cumbia rebajada Sabroso Qué sabor Cinco de escondiones Con este tema queremos que se llene la pista Y la cumbia rebajada Hoy las presentamos en Brooklyn Nueva York Toda vigente de Brooklyn Ya la tocamos en Woody York Hoy la tocamos en Brooklyn Son puras rolas en pa' sangre Vámonos Esa voz La tienen que bailar La tienen que bailar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar No van a descansar No van a descansar A descansar A descansar Aunque seguimos para la banda Y contracientos peticiones Para que sigan bailando las mujeres Las mujeres ¿Cómo que dice? Para que sigan bailando Esta cumbia rebajada Para el padrino de desarrollo Que sigan bailando los viejitos Que el señor Ismael Lohan Su querida esposa Que también sigan bailando las viejitas Para el señor Alberto Morán Que esposa Que sigan bailando los viejitos Que los padrinos de salud hoy Que sabroso Que también sigan bailando las niñas Suelen los acordeones Que sabroso Que chunos acordeones Que chunos acordeones Que chunos acordeones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!